¿Cuál es el partido de la salobreza? Para ponernos 0-2, de no ponernos el 0-2 nos han empatado uno, pero creo que ha sido un partido físico, en el partido en el que venimos de dos semanas con muchos partidos y en los que los jugadores lo notan, no están al 100%. Contento con la actitud de mis jugadores, no les puedo pedir más, hay que seguir trabajando y hay que hacer buen empate ganando un sábado. ¿Cuál es la valoración del encuentro? Bueno, pues lástima que se nos han escapado dos puntos, creo que hemos hecho un buen partido, hemos puesto todo lo que teníamos que poner en la pista, es verdad que Industria ha hecho su partido, ha estado bien asentado en la pista y era cuestión de abrir un poco la lata. Hemos tenido ocasiones más que de sobra, sobre todo en la segunda parte, la primera parte ha estado algo más igualada, ellos apenas han chutado a puerta, no han tenido apenas ocasiones y bueno, en la segunda parte sí ha sido un poquito más serio nuestro. Pero bueno, viene la jugada, fallamos un penalti, cosa que también fallamos muchas ocasiones, portero y Mario Almagro ha estado muy bien, algún larguero que otro y bueno, viene la jugada que cambia todo, porque con 7-8 minutos por delante, pues tú todavía tienes para trabajar el partido y madurarlo y meter ese gol que te dé la victoria. Pero bueno, ya cuando la jugada polémica, el gol este que pita la falta y luego, pues bueno, incomprensiblemente da gol cuando un portero pita, el árbitro medio se para, había pitado la falta y cuando se da cuenta de que puede ser gol, pues lo da, la verdad que es incomprensible. Pues bueno, ya cambia el devenir del partido, ya tenemos que arriesgar mucho más, conseguimos el empate y bueno, y al final un poco más por corazón que por juego, pues hemos aguantado el punto en ese transcurso, pues es verdad que Industria ha tenido para matarnos en dos o tres contras, fruto de, bueno, de estar volcado en pista contraria y nada, lástima que un partido como el de hoy se escape por la falta de acierto. Me dicen aquí que si consideras que se ha conseguido hoy poco premio con ese partido. Sí, por supuesto, es verdad que Industria es un gran equipo, creo que, bueno, que hace las cosas muy bien, sabe competir, pero creo que nosotros en el cómputo global hemos sido superiores, hemos ido por el partido desde el principio, hemos apostado más. Y creo que ese gol, pues cambia el devenir del partido bastante, pero bueno, esto es lo que toca, seguramente, pues el día que quizás no lo merezcamos, pues nos llevemos los tres puntos. Y por último, me dicen si la falta de entrenamiento y la regularidad puede ser causa de que está a la hora de construir el equipo. Bueno, está claro que falta un poquito de, estamos para nosotros en la tercera jornada y al final, pues son cosas que van pasando en los inicios de temporada y más cuando apenas puedes entrenar ya, no puedes preparar los partidos, vienes de diez días sin entrenar, partido cada dos días. Está claro que algo se nota, se puede notar, pero bueno, no es excusa para, bueno, haber metido la que hemos tenido y haber sacado los tres puntos. Gracias.